Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Continuamos este camino de conversión, el tiempo lleno de gracia y propicio para alcanzar la misericordia de Dios. Y también para nosotros perdonar a nuestros hermanos, así como nosotros pedimos, perdón a Dios de nuestras ofensas. Y hoy la Palabra de Dios nos habla del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y fíjese que es una pregunta que a lo mejor no nos la hacemos, pero que sí la limitamos. Limitamos el perdón hacia los demás, porque constantemente seguro nos ofenden y nos cansamos de perdonar y de darle oportunidades a los otros. Pero hoy es el día para que en el Evangelio veamos cuánto perdón le pedimos nosotros a Dios. Y ese perdón que le pedimos a Dios vuelve a nosotros con misericordia, con amor, con compasión, con oportunidades. Por eso la invitación del Padre, del Señor, es a que perdonemos hasta 70 veces 7. Significa para siempre, perdonar siempre, porque el Señor perdona siempre. Sea bienvenido a esta Eucaristía y no olvides celebrarla como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón, de mis delitos límpiame, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este día vamos a pedir al Señor por aquellos que nos ofenden. Y pidámosle al Señor que nos dé esa capacidad de perdonar una y muchas veces a quienes nos ofenden. Seguramente aquellos que recordamos en este día, a lo mejor ya varias veces les hemos perdonado. Por eso pidámosle perdón al Señor. Ahora, por nosotros no perdonará a los demás, pero que nos dé esa capacidad de perdonarlos y que ellos también nos perdonen. Hermanos, vamos a reconocer en silencio nuestros pecados y sobre todo el pecado contra nuestros hermanos, contra el prójimo, aquel que ofende a nuestro hermano y ofende a Dios. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, que tu gracia, Señor, no nos abandone, nos haga vivir entregados a tu servicio y nos sirva de ayuda constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos muy atentos la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Daniel. Hazarías, en medio de fuego, empezó a orar y dijo, Por el honor de tu nombre, Señor, no nos abandones para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, consagrado a ti, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos rey ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte las primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humillado. como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y con él santifiques tus servidores, pues los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora, queremos seguirte de todo corazón. Te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu bondad y tu gran misericordia. Líbranos, Señor, con tu maravilloso poder y da gloria a tu nombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto y enseña el camino de los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud y enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Con la ocasión de las enseñanzas de Jesús, se acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces. en cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuentas a sus funcionarios. Para comenzar, le presentaron uno que le debía setenta millones de denarios y como no tenía con qué pagarle, mandó el Rey que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir, ese funcionario se encontró con un compañero que le debía cien denarios y agarrándolo del cuello querían estrangularlo y le decía, págame lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus demás compañeros al ver lo sucedido se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Rey lo mandó a llamar y le dijo, funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda porque tú me lo suplicaste. No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero como yo la tuve de ti y el Rey lleno de ira se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes si cada uno nos perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por estas palabras del santo evangelio el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo al inicio de este nuevo día te presentamos nuestro corazón acrecienta en nosotros la humildad para presentarnos ante ti con un corazón nuevo y sea este nuestro sacrificio hoy que a la luz de la palabra divina experimentemos todo su amor y tu misericordia aparta de nosotros todo sentimiento de soberbia y enseñanza de amar pues el amor me hará comprender lo que es la misericordia y el perdón para con mis hermanos trátame según tu bondad Amén. Es verdad que en este tiempo de la cuaresma estamos buscando desde las prácticas de la cuaresma desde sacrificios el perdón la misericordia de Dios la conversión de nuestras vidas y fíjense que lo que nos muestra la lectura de la profecía de Daniel es una lectura que termina siendo una oración de Hazarías y quisiera leer lo que dice al final de esta lectura de hoy dice no nos defraudes Señor trátanos según tu bondad y tu gran misericordia líbranos Señor con tu maravilloso poder y da gloria a tu nombre y cuando leemos también el salmo responsorial tanto la antífona como cada una de sus estrofas escuchamos que lo que de lo que habla la lectura es de ser expertos pidiendo perdón al Señor y sin duda que vuelvo y repito en este tiempo de la cuarema buscamos la gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre pero hay algo que nos muestra el Señor en el Evangelio y que es el sentido de pedirle perdón a Dios fíjense que en el Padre Nuestro lo hemos leído en algunas oportunidades de esta cuarema perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y en eso consiste el perdón nos hacemos expertos en pedirle perdón al Señor en hacer oraciones de perdón hermosas y muy bonitas nos gusta leer el Salmo 50 misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado y a lo mejor seguro esta lectura este Salmo responsorial te ha gustado tanto que hasta a lo mejor ya has copiado esa cita bíblica y no está mal que pidamos perdón pero ahora veamos a nuestro alrededor quienes están en busca de nuestro perdón de que nosotros concedamos el perdón a los demás el perdón que hoy nosotros le pedimos al Señor es un perdón que también clama quienes nos han ofendido y que quizás nosotros muy pocas veces hemos acudido a dar el paso para perdonar a los demás y por eso vemos a Jesús en el Evangelio que responde a Pedro una pregunta muy interesante porque parece ser que nosotros muchas veces le ponemos límites al perdón incluso ni hasta siete veces dice Pedro ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? hasta siete veces nosotros ¿qué decimos? la tercera es la vencida le doy una oportunidad y fíjese que una oportunidad es algo que nosotros cuando lo decimos somos egoístas porque Dios no es de una oportunidad sino de muchas y por eso vamos a comparar cuánto perdón le pedimos nosotros al Señor y cuántas veces el Señor nos perdona cuando nos vamos a confesar y si le decimos al sacerdote a Cristo el Señor Señor tengo una queja contra mi hermano le guardo rencor Señor no lo soporto y el Señor ve tu arrepentimiento y te absuelve de tu pecado ¿cuántas veces el Señor nos perdona? y el Papa recuerdo que en su inicio del pontificado decía Dios no se cansa nunca de perdonar somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón al Señor pero más que eso y no quiero contrarrestar esa hermosa frase del Papa Francisco es muy cierta porque hay de quienes también se cansan de confesarse porque ¿para qué me voy a confesar si digo lo mismo? si es lo mismo de siempre pero hay también de aquellos quienes se cansan de perdonar a los demás y el Señor no lo hace y hay otra frase que recuerdo que me la decía una profesora o nos la decía una profesora todo el salón cuando en una ocasión cuando hubo mal comportamiento con nuestros compañeros y no voy a decir que yo tampoco estaba excluido ofendimos juntos a la profesora y le pedimos perdón a la maestra y la maestra decía pues el único que perdona es Dios una actitud de soberbia y no le culpo a la profesora después él explicó a la profesora en esto consiste el perdón si Jesús nos dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden significa que yo también tengo que perdonar y entonces esa frase que muchas veces escuchamos decir que Dios es el único que perdona hermanos nosotros estamos invitados a perdonar y otra que nos dice yo perdono pero nunca olvido eso no es perdonar hermanos esa es soberbia ese es rencor ese es guardar ¿verdad? para la ocasión entonces actúo con aquel que me ofendió como si nada hubiese pasado actúo con con tranquilidad con normalidad pero al momento de que ese necesite me niego y me cobro lo que me ha hecho eso no es perdón perdón es olvidar usted sabe que es lo que hace Dios cuando nos perdonan la confesión uno perdona dos borra todo lo que hacemos y tercero olvida y lo he dicho y a lo mejor esto puede sonar escandaloso pero es como el único defecto que tuviera Dios que olvida olvida nuestras ofensas por eso ¿qué capacidad tenemos para perdonar a nosotros? ya sé somos buenos para pedir perdón vuelvo y repito expertos pero es que somos tan buenos para eso pero ¿qué tan buenos somos para perdonar a los demás? y fíjese entonces lo que nos dice el Señor dice y tiene que mucho que ver con lo que comparto en el día de hoy la experiencia ¿no? la reflexión ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haga algún daño? hasta siete veces y mira lo que dice el Señor Jesús le respondió no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete multiplique agarre su celular y multiplique allí en la calculadora y si se sabe las tablas mucho mejor le va a salir el cálculo del resultado muchísimas veces tenemos que perdonar a los demás y cuando el Señor nos habla de esa cantidad de veces de las que tenemos que perdonar son las suficientes no creo que lleguemos a esa cantidad porque una vez siete veces usted le perdona a una persona el mismo pecado en algo cambia esa persona y sobre todo si de verdad perdonas pues entonces serás experto perdonando como lo es el Señor a ver no perdonó Jesús a Pedro que después lo negó cuando Jesús le dijo a Judas ve y haz lo mismo no era un gesto de perdón ve y haz lo que tienes que hacer no perdonó al Señor a los sacerdotes a los que Señor perdónalos usted sabe que es lo que ha dicho el Señor en la cruz crucificado con dos clavos en sus manos en los pies maltratado con una corona de espinas que el Señor diga perdónalos porque no saben lo que hacen usted sabe que es eso hermano eso significa perdón y misericordia olvido de las ofensas y entonces nos dice el Evangelio que cuando el Señor dice 70 veces 7 luego el Señor pone una parábola ¿para qué? a ver si con esto entienden mejor y ya dejan de sí o perdón piden perdón pero no solamente para mí para que yo les perdone sino también para que pidan la capacidad de perdonar a los demás y entonces nos presenta el Señor en el Evangelio dice para comenzar le presentaron uno que debía 70 millones de enarios y como no tenía con qué pagar le mandó el rey a que lo vendieran a él a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagara pero el funcionario cayó de rodillas ante el rey y le dijo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo y que hace el rey se compadece le perdona toda la deuda pero aquel hombre termina de salir de donde está el rey y se encuentra un amigo que le debe algo insignificante comparado con lo que él debía y págame lo que me debes ten paciencia conmigo y te lo pagaré y el hombre no quiso perdonarlo y aquel hombre lo metió en la cárcel para que pagara la deuda los demás se sintieron mal por eso y fíjese que hace el rey perdona una deuda grande y ese que es perdonado se encuentra el que le debe y no lo perdona acaso hermanos no es muchas veces esa actitud que nosotros tenemos con los demás pues hay que cambiarla tenemos que cambiar esa actitud esa actitud egoísta queremos que Dios sea buenísimo con nosotros que no nos niegue nada de lo que pedimos pero nosotros si somos muchas veces buenos para negar a los demás pídamosle pues al Señor queridos hermanos pues es verdad que nos cuesta perdonar pero cuanta oración haces por tu hermano ora por él hace un sacrificio por él y verás como el Señor te dará la capacidad de perdonar así como él la tiene para con nosotros gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos hermanos a Dios nuestro Padre por toda la Iglesia para que sea fiel testimonio de amor de diálogo y reconciliación ante el mundo roguemos al Señor te lo pedimos Señor por el Papa Francisco por nuestro Obispo por todos los sacerdotes obispos para que en este día en el que predicamos el perdón la misericordia de Dios también quien reciba este mensaje tenga una capacidad grande para perdonar a sus enemigos roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos a Dios por la conversión y pidamos para que nuestro corazón sea dócil a la misericordia de Dios y sobre todo a que esa misericordia recibida de Dios la impartamos con los demás roguemos al Señor te lo pedimos Señor asístenos Padre bueno y misericordioso tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar vamos a ofrecer ahora el pan y el vino una espiga dorada por el sol el racimo que corta el viñador se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión somos trigo del mismo sembrador un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia por estas ofrendas Señor concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro quien al pedir agua a la samaritana ya había infundido en ella el don de la fe y de tal manera quiso estar sediento de la fe de aquella mujer que encendió en ella el fuego del amor divino por eso te alabamos y te damos gracias y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente un saludo de paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos miren todos aquí está aquí está Jesucristo el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de quentes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guardia nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito queridos hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias Gracias. Y decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Oremos. Alimentados ya en la tierra, con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que se haga realidad en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Les invito a que inclinen su cabeza para darles una bendición especial. Te pedimos, Señor, que conduzcas el corazón de tus fieles y que en tu generosidad concedas propicio esta gracia a tus servidores, que perseverando en el amor a ti y al prójimo, cumplan la plenitud de tus mandamientos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.